hola a todos yo soy emmy y hoy les traigo una torta de cumpleaños yo no soy para nada repostera profesional ni nada por el estilo pero lo importante es hacer una torta con cariño esta torta la hice para mi cuñado y bueno les quería mostrar cómo la había hecho espero que les guste y aquí va a estar todo el procedimiento de cómo me costó hacer esta torta pero bueno es difícil hacer también tortas para hombres y bueno trate de hacer lo mejor posible obviamente que no es una torta súper profesional pero para alguien de la familia con mucho cariño espero que le guste y bueno puedan tener una idea de cómo se hace bueno lo primero que hice es poner el horno a precalentar entre 150 grados fahrenheit o 180 grados centígrados y bueno con ese papel pergamino hice el recorte del molde y ahí también les dejo un spray antiadherente para que no se pegue nuestro bizcochuelo entonces ponemos el spray ponemos el papel pergamino en la base y estallamos bien 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 todos los bordes del nuestro molde bueno lo que hacemos ahora es tamizar nuestra harina por lo menos tres veces para que se airee y esté limpia y listo para cuando tengamos que mezclar con nuestro con el resto de la mezcla esta torta lleva 360 gramos de harina 250 gramos de azúcar 12 huevos y extracto de vainilla o esencia de vainilla al gusto normalmente las recetas siempre de los bizcochuelos es harina y azúcar la misma cantidad pero en mi caso porque particularmente porque a mí no me gusta que sea tan dulce o el bizcochuelo porque ya de por sí le vamos a agregar almíbar entonces se hace demasiado dulce entonces yo le quité un poco la cantidad de azúcar entonces ponemos los huevos a mezclar o sea a batir en la batidora y vamos agregando de a poco el azúcar yo quise mostrar este vídeo tal tal como lo fui haciendo con mis dificultades con el tiempo total con muy pocos cortes para que vean realmente lo que me como me llevó a tratar de hacer esta torta entonces ahí empezamos a la 1 y 13 de la tarde empezamos a batir nuestros huevos y vamos a ver cuántos minutos nos lleva a que quede nuestro punto letra ahí ya iban dos minutos más ahí ven cómo va subiendo los huevos se va esponjando por decirlo así ahí yo paré para probar pero todavía estaba muy líquido tiene que formarse figuritas en el huevo y no hundirse cuando ya para punto letra ahí ya habían pasado unos ocho minutos más o menos seguimos batiendo probamos de nuevo ya casi casi pero todavía no se marcaba muy bien los dibujitos entonces le puse unos minutos más habían pasado ya 11 minutos de batido y ya a los 15 minutos ya estaba lista nuestra masa porque si ven ahí se puede marcar o se puede ver bien como al levantar la masa y tirar se se forma como una letra o los dibujos entonces lo que hacemos ahora es colocar la harina ya estaba previamente tamizada y con el mismo colador de la batidora mezclamos en forma envolvente no batimos y no mezclamos así como ven en forma envolvente para que no se pierda el aireado que se que se consiguió con batiendo los huevos entonces así agregamos de a poco toda la harina siempre con movimientos envolventes y con una cuchara de goma mezclamos por último así también en forma envolvente limpiando y todos los bordes del del bol y y también raspando toda la parte de abajo que no quede harina entonces ahora vamos a poner nuestro molde y bueno yo previamente pensé que me iba a alcanzar para ese simplemente molde pero me di cuenta que me sobró mucha mezcla entonces volando me fui a como es esprayar otro molde citó más pequeñito ese que ven ahí y entonces puse el resto de la mezcla para no desperdiciarlo porque yo pensaba hacer simplemente un pastel pero bueno me salieron dos entonces decidí de hacerlo entonces en forma de torre y de esta manera lo ponemos al horno entonces ahora en el horno lo dejamos obviamente en 350 grados fahrenheit y en esta ocasión yo lo dejé por 35 minutos ahí como ven ha pasado los 35 minutos probé con el palito y había salido seco en los dos entonces bueno ya era tiempo de sacarlo ahora entonces me puse a hacer el amnibar entonces puse a ojo la verdad que no me di puse a ojo en una ollita agua y unas cuantas cucharadas de azúcar como les dije no quería que salga tan dulce el amnibar entonces lo hice no con la exuberante cantidad de azúcar que veo en las recetas para hacer amnibar porque sale hiper dulce y traté de probar con agregándole ese no es como licor sino como sabor y sante y le puse un poco para que le dé otro sabor y de esa manera fue que hice mi almíbar para para la torta pasado unos 5 minutos los desmolde directamente a los bizcochuelos unos 5 o 10 minutos y dentro de todos salieron bastante bastante parejos no no tuve necesidad de estar cortando para quitarle y sobrante bueno en realidad no se notaba tanto bueno ahí dejamos servir bastante tiempo el amnibar para que tome bien el sabor del aromatizante ese que de la botella y lo que hice es poner una vez limpio los moldes que usamos papel film o mejor dicho plástico film en el en todos los bordes del molde porque ahí mismo vamos a cortar el bizcochuelo y rellenar que se hace mucho más fácil esa es la crema que utilizo es buenísima solamente que viene un paquete demasiado grande y viene congelada entonces se deja eso de un día para otro para poder usarla ven que todavía quedan pedazos congelados y tener mucho cuidado de no poner tan lleno la crema porque eso levanta volumen como tres más de tres veces a mí casi se me rebosa el bol porque se me había pasado un poco la mano bueno ahí probamos el tiempo las tres dos de la tarde y realmente me llevó llegar al punto de la crema que no se caiga más o menos en bueno ahí pasaron tres minutos pero en cinco minutos esta crema estuvo en su punto cuando ven que la que la cuchara no cae la crema es porque ya está lista en este caso todavía le faltaba unos minutos más entonces le pusimos y ya los cinco minutos estuvo lista como ven ahí ya no se caía la crema entonces ese es su punto de la crema como ven la crema está bastante firme y pasaron cinco minutos ahí ocupamos la nana y la banana que son los ingredientes que mi cuñado me pidió que haga la torta así que a pedido del beneficiario bueno usamos ese cortador que se puede conseguir en Walmart y cortamos medimos que llegue a la mitad de lo que es el bizcochuelo y cortamos que tiene como un hilito tipo sierra se puede cortar también con cuchillo pero ese es mucho más parejito y con esa ayuda a levantarlas porque es grande la base esa de acero eso también se puede conseguir en cualquier tienda ponemos en el molde en el mismo molde que usamos y ahora lo que vamos a hacer es con el almíbar que habíamos hecho ponerle buena cantidad porque a mi me gusta bien húmeda no pasarse pero bien bastante húmeda y ahí ponemos la crema una capa de crema ponemos la ananá picada dejamos un poco para la otra para el otro pedacito de torta para la otra torrecita después ponemos la banana después ponemos la banana y volvemos y volvemos a poner otra capa de crema ven que de esta manera es mucho más fácil rellenarlo en el mismo molde entonces ponemos en la misma dirección la como se dice la otra tapa este bizcocholo salió muy muy parejo la verdad que no tuve ningún problema con respecto a que se estaba que esté torcido porque ven en el molde quedó bien toda la base pareja ponemos mucho almíbar no tanto no tanto como porque eso va a quedar después la base cuando los desmoldemos y así lo ponemos en la heladera lo mismo el mismo procedimiento hacemos con la tortita chiquitita como yo o sea yo recomiendo que mejor dejen la torta y lo hagan de un día para otro o sea que esto lo dejen ponerle lo hacemos hoy y recién lo desmoldan mañana pero yo en mi caso no tenía tiempo y tuve que hacerlo dejando unas dos horas nada más de reposo en la heladera porque yo lo hice en el mismo día pienso que quedaría mejor desmoldarlo de un día para otro porque tomaría mucho más consistencia y sería tomaría más sabor y pienso que estar mucho mejor pero en mi caso bueno solamente dejé dos horas como ven ahí vamos a desmoldar solamente pude dejar dos horas de reposo pero ahí bueno los desmolde y dentro de todo quedó bastante bien el el bizcochuelo ya todo con su relleno toda esta parte se me hizo bastante fácil lo más difícil para mí fue el tema de la decoración eso es lo que más trabajo me ha llevado ven como quedó bastante parejito en esa base que ven ahí eso también se consigue la blanca giratoria también se consigue en el walmart como vamos a hacer vamos a poner una segunda tortita entonces hay que poner esos palitos para que sirvan de soporte para la tortita de arriba y no se hunda porque obviamente el peso hace que se pueda hundir en un bizcochuelo no en una torta entonces se tiene que poner esos palitos para que hagan de soporte y yo no sé si es que primero se tiene que poner la crema y después poner la segunda base pero bueno yo no tengo experiencia tanto en repostería lo hice a más o menos como como podía y bueno ahí puse la segunda torta y acá empezó mi suplicio el tema de la crema no yo he visto muchos tutoriales en youtube pero que lo ve se hace fácil poner la crema y que dicen bueno alisarlo y que quede súper bien no a mí me costó me costó horrores acá van a ver no quise cortar mucho aunque se haga largo para que vean todo lo que me costó armar y poner la crema en esta torta como ven traté de hacer lo mejor que pude se hacen para mí se me hizo muy muy difícil yo no tengo experiencia en analizar con crema un pastel se me hace más fácil manejar una manga y poner directamente con manga la crema pero bueno tenía que hacer realizarlo de alguna manera tapar el bizcochuelo que no se vea con la crema entonces fui poniendo y sacando poniendo y sacando la crema poniendo y sacando y bueno acá les dejo todo mi suplicio pero bueno a veces existen los truquitos como para que no se note tanto la imperfección porque obviamente uno no es un repostero profesional sino simplemente alguien que quiera hacer un pastel en forma casera y bueno ahí les dejo como traté de tapar un poco todo el lío de la crema así que ahí vamos ahí vamos bueno ahí traté de poner con esa espátula que hace ese tipo de diseño pero raspe demasiado y se notaba un poco el bizcochuelo entonces otra vez a poner crema para tapar todo esa que no se vea el bizcochuelo entonces de nuevo a poner crema y bueno y volver otra vez a poner la espátula y no con tanta presión pero gracias a ese truquito se pudo tapar dentro de todo la imperfección del alisado porque si vamos al caso de un alisado para nada para nada se ve un alisado pero bueno teníamos que arreglarlo de alguna manera porque yo me pasé ya estaba creo que como una hora y digo no en algún momento tengo que finiticar esto entonces ahí lo que hice es ponerle una manguita derretí chocolate o sea los chips de chocolate y lo puse en una manguita de plástico y simplemente lo derretí y así lo estoy poniendo en la torta como eso es como el como que le digo el truquito con la espátula las líneas y el chocolate encima entonces no se nota tanto la imperfección de lo del alisado a la crema entonces ese pienso que me ayudó bastante a que no se note tanto el tema de la crema porque ese fue el gran suplicio para mí en este y desafío para mí en esta torta la verdad hay un pedacito ahí que se me que se me no me di cuenta que no estaba grabando quedó cuando agarré la manga y puse esa línea de estrellitas de con la crema entonces ahí bueno traspasé de la base giratoria directamente a la base que ya va a quedar la torta y bueno me quedó un poco chica la base desgraciadamente ahí le estoy poniendo con la manga la crema así para darle una terminación más o menos que se vea bien es de estrella la punta es bien grande pero ustedes pueden elegir cualquier tipo de diseño de más de las boquillas y hacer una terminación eso es lo que ayuda mucho el tema de las boquillas y trabajar con la manga porque tapa mucho las imperfecciones en un pastel y poder trabajar mucho mejor y el tipo de crema esta que se consigue estará conseguí en el smart final yo estoy aquí en eeuu entonces es una crema súper súper buena lo único que viene en un paquete demasiado grande y una vez con descongelado ya no lo puedes volver a congelar a menos que batas toda la crema y guardes en porciones ya la crema batida entonces ahora yo hice unas fresas así bañadas en chocolate el día anterior que después voy a poner el videito de cómo las hice también en forma casera todo y justamente las hice para poder decorar el pastel con fresas así con esos diseños o sea cuando estaba haciendo el vídeo no tenía ni la menor idea de cómo decorar la torta así que por eso es que estoy ahí como no sé qué voy a poner por ejemplo esas frutillas con la jalea las galletitas chocolate o sea todo es un al mismo momento que iba poniendo las cosas iba viendo cómo lo podía enganchar ustedes pueden a su gusto decorarlo y bueno yo lo fui haciendo de esa manera y bueno me doy cuenta recién ahora de que no se ve muy bien el lado de enfrente donde estaba decorando lamentablemente no me di cuenta pero bueno es simplemente ir poniendo las fresas encima los las barritas de chocolate las galletitas y hacer una ir poniendo en forma homogénea toda la fruta con el mismo chocolate escribí el nombre de mi cuñado y el happy birthday lo agarré en el store de 99 en el dollar tree creo que era nuevo no me acuerdo y le recorte ahí porque era para era para ponerlo con palito y así puse con la boquilla la crema como para hacer la terminación y así queda nuestro pastel lo único que lamentablemente la base me quedó bastante pequeña pero bueno así está la torta que hice para mi cuñado espero que les dé una idea para el que esté mirando este vídeo y obviamente no pretendo ser ningún tipo de repostería profesional nada que ver simplemente soy alguien que se animó a hacer una torta además esta torta fue un pedido especial de mi cuñado y bueno con mucho cariño se la he hecho y bueno esto es una idea que ofrezco y me encantaría tener comentarios positivos obviamente pero bueno aquí les dejo esta idea y les mando un gran abrazo a todos y que tengan una muy muy feliz navidad y año nuevo del 2018 y 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